Vámonos recio, vamos a bailar damas y caballeros con el sabor a Puebla damas y caballeros hoy Los más nuevecitos con esta canción quiero usar un mono especial a mi compañero y famoso Rudo Hasta Puebla capital, los nuevos, los nuevos para que la bailes hoy El sonido R-Star en su quinto aniversario Vámonos recio, vamos a bailar damas y caballeros con el sabor a Puebla y con par el famoso Rudo Hasta Puebla capital, Maestros Cumbia Para que la bailes hoy, tema romántico con sentimientos Y que venga el piano sentimental esta noche El famoso Rudo hasta Puebla capital Tócale bonito Vamos a bailar Y esto es para que la escane Sonido R-Star Con el sabor a Puebla En su quinto aniversario Chévere, qué chévere, qué chévere Tócale es California Para que le baile a mi compañero el sonido Conger Venga Ajá Échale compis Quiero que sepa que no sé Se llama si no la tengo Ajá Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo Báile bonito Ya de estrella Báile bonito Para que vivir sin ella Ajá Se debe vivir con ella Quiero que sepa que haya sido la verdad Lo debo de nuevo a estos cumbias No la tengo Esta noche El hijo internacional Desde Nueva York Hasta México Te quiero cambiar de estrella Para que vivir sin ella La carrera Que si no la tengo Que bonito Es que no sabe que lo hice Quiero Glatine Y Raúl Toda la familia Pérez Algo que a ti no borre todo Desde el fuego Hoy pasa a toda la familia Bermúdez Familia Bermúdez Bienvenidos hoy Conocí a tu corazón En un momento Sonido 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 Nac comentó Si nos permiten Miramos por allá En Puebla Feria anual Santa Ana Tecolaba Puebla Si señor Y su amor Es el Vamos a ver Se llama si no la tengo Quiero que sepa que no aguante la tristeza Que con su ausencia se vuelva a pesar Yo no puedo, no quiero cambiar de estrella Para que vivir sin ella, se puede vivir con ella Para que ella vuelva es la música madera Para que siga, se puede vivir con ella Para que ando como gata en celo por tu amor ingrata Para que vivir sin ella, se puede vivir con ella Para que si no la tengo Es que no sabe que lo hice y ya la quiero Y entre nosotros, nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión En otro tiempo, por si envía tu corazón En un momento, si no la tengo Si no la tengo, no vuelvo yo a tenerla Baila bonito Yo muero Dos a dos Y entre otro Y todo lo que me trae a mi modo Haré que vuelva Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se deje, cómo se deje andar todo ¿Por qué no vuelvo con tu mar? ¿Cuál me siento? Si no la tengo Si no la tengo Maestros cumbia El famoso rudo Hasta Puebla, capital Donde quiera se encuentre Le mandamos un saludito a mi compadre El famoso rudo Bueno, continuamos Adelante Postering Internacional